Buenas, buenas, roleras, roleros, capítulo 20, si no me equivoco, de broma macabra. Tenemos a Adán con una tiara puesta, y de esa tiara sale una imagen del templo, de los sótanos del hotel, en el templo de Yikuntulung, y dentro de ese templo está un cuerpo tirado, desmembrado. Para Adán es el cuerpo de su chica. Necesito un dado de 10, Adán, para saber cuántas rondas, cuántos turnos te dura la... Podría ser peor. Sí, claro. Podría darme un ataque ahora mismo. Siempre podía ser peor. Los demás veis la misma imagen. Estáis viendo cómo de esa tiara surge... parece que viene de esa tiara. Surge una imagen deformada hasta que llega adelante de Dan, que ya coge más forma ahí. Y realmente se ve completa y más clara, con un poco mejor resolución. Y parece que a ninguno de los tres os... os... os altera. Aunque... contadme... A cada uno de vuestros personajes... os le sorprende qué piensa de eso que está viéndose ahí. Ya no está proyectado en la pared. Ahora viene como de la tiara realmente que se acaba de poner. Esa tiara que... tú, Daniel, sabes que tenían. Sospechabas que tenían. Tú, Nathan, lo sabías seguro. O ya habías visto sus efectos secundarios. Y para Connor también es algo nuevo. Pero sorprendentemente a ninguno de los tres... ¿Qué creéis que es eso? ¿Qué lucubre a cada uno de vuestros personajes? Pues... realmente... Algún tipo de alucinación. Algo relacionado con... Con ese incienso. O lo que... De hecho, se estuviera quemando en el... En el brasero. Cuando entramos a hacer... Había un olor... Por lo que sea. Pienso en drogas. Vale. Yo... Ya he visto a Dan con la visión nublada por la tiara. En una anterior ocasión. Pero pienso que... Que ahora no está tan nublado. Que de alguna manera está habiendo... Otra distancia. Porque he visto un... He reconocido medianamente una zona en la que hemos estado. Dan me está diciendo que es su novia. Y tengo la sensación de que... Él está convencido totalmente. Y a mí me... No... No me paro a pensar que me esté mintiendo. Simplemente le sigo... Lo que está diciendo. La verdad. Y que está asustado por lo que ha pasado con su novia... Con su novia. Yo creo que se le ha ido la cabeza. O sea que estamos bajo una presión... Tan... Ya de tanto tiempo estresados todos... Que algo ha hecho... Que como que pierda el norte. O sea que no es de lo que ha olido ni de lo que ha... Pero... Pero... Me pregunta que ves tú. Claro, pero yo lo que veo es que estáis todos como... No, pero veis lo mismo. Sí. Veis todos lo mismo. Sí, pero Connor está diciendo lo que... Como que piensa que... Se te está yendo la pelota a ti, entiendo. Sí. Sí, pero ve lo que yo veo. Sí. Sí, pero no sabéis que veis todos lo mismo. Sí, pero... Conoce que se le va la pelota a su personaje. Claro. Ah, el suyo. Eso es. Es que como hablaba en tercera persona, crea que era a mí. Yo también al principio. O sea, creo que estamos bajo presión y que es una... O sea, que son visiones... Una alucinación. Una alucinación colectiva. Sí, ya. Que he visto después de... O sea, ya lo de Dan Cooper ya debe ser la bomba. Pero Connor lo que crees que es una alucinación colectiva porque estamos ahí bajo presión y encerrados. Dan, ¿qué hace Dan cuando ve esa imagen de su...? Ya estaba muerta, pero como que ha muerto de nuevo, quizás. Estaba viva y aparece muerta ahí. ¿Qué es lo que piensa Dan? Siguiendo totalmente convencido de que es real que está donde parece estar en esa estancia. Pero al mismo tiempo soy consciente de que estoy aquí, en esta habitación. Entonces, miro a Weather y le escruto y sabe que le pido explicaciones y como que si él me puede saber decir qué de interpretar porque estoy a punto de bajar a esa estancia. Vale, Weather cuando ve que te la pones, justo en ese momento, te encrepa entre asustado y enfadado, quizás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No te pongas eso! ¡Es peligroso! Todos escucháis esa advertencia de Weather. Incluso se levanta. Vamos a tirar una tirada de constitución para ver si Weather es capaz de intentar quitársela porque realmente para él no es cierto peligro. Se rompe una pierna ahora. Nada, le cuesta. Se intenta poner de pie pero le fallan, le flaquean las piernas y acaba sentado en ese sofá para evitar caerse en una posición un poco incómoda, retorcido. Simplemente aguantando el no haber caído al suelo. Lo que se ha ido totalmente es esa proyección de los cristales, del cristal de Morland se llama, off-roll. Toda esa proyección en la pared 3D ha desaparecido desde hace ya rato. Y como que él te vuelve a gritar, ¡quítatela, quítatela! Que no se la ponga, ¿qué es eso? ¡Quítasela! No lo tengo del todo claro, pero quítatela, puede ser peligroso. Le hago medianamente cazada pero vamos pensando que le va a venir mejor dejar de ver esa imagen, aunque dejemos de ver esa imagen. Pero ya que supongo que esa luz y el que más cerca le tiene porque intentaba meterme mano, le intento quitar la tierra medianamente ágil, no brusco sino más por agilidad. Dan, a ver, tu personaje lo manejo yo en teoría según las reglas de la llamada Azul, pero sabes que no me gusta manejar personajes. No, no. Entonces, ¿qué haría Dan en ese estado en el que está viendo a su ex muerta cuando a la vez es desagradable, pero a la vez la estás volviendo a ver? No sé, no sé, tú nos dices. ¿Te vas a dejar quitar la tiara o vas a presentar resistencia? No, yo de moto propio no me la voy a quitar. ¿Pero te dejarías que te la quiten? Digamos que estoy demasiado absorto en la imagen como para poner resistencia. Vale. Es fácil. Eso es. Eso es lo que te cuenta. Y consigues quitársela. En el momento que se la quitas, aparte de tener una sensación en tus manos como de un calambrazo leve, quizás como una descarga electrostática, algo así, lo que notas cuando la coges. Luego para. Ahí esa imagen desaparece. Busco alguna funda de almohada o algo parecido, algún tipo de trapo, ropa, lo que sea, para envolver la tiara y dejar de tocarla. Ningún problema. En ese momento de... Perdón. No, yo iba a decirla. Vuelvo, pero me la quedo yo. No se la acerco ni a Weder ni dejo que nadie más la toquea. Vale. ¿Qué haría daño en ese momento de locura? No, en ese momento de supresión de esa imagen, donde yo estaba imbuido totalmente, reaccionó mal contra Nathan. Y le digo, devuélvemela, devuélvemela. Y intento... Y te abalanzas. Por fejear, pero no golpearle ni nada. Digo, devuélvemela. No golpearle ni nada. Bueno, si lo tienes que hacer tú, dale, dale. No, no, no. Venga, pelea. Tira pelea. Realmente. Tu intención es no hacerle daño. Sí, sí. Acepto, acepto. Es recuperar la tierra, vamos. Eso es. Por medios... Convencionales, sí. Por la fuerza, realmente. Joder, la madre. No, no, no. Bien, bien, bien. Tu intención era esa. No hacerle daño. Nathan, esquivar. 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 Esquivar está en la seguridad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Destruzca entre dos, por ahí andará. Vaya. Estamos ambos por uno, ¿eh? Sí. Vale. Tenemos poco, pero... Dan. Penalizada. Lo vas a seguir intentando. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Dan? No, no. Es que no le escucho, porque estoy acecao. No, no, no. Entonces, ¿qué? Quiero recubrir. Dame la recubrir. Quiero... La quiero. Eso me pertenece... No sé, ya como perdiendo un poco... Yo voy a intentar sujetar a Dan. Yo la agarro... Sí, yo me... Tire. Esperad, esperad que tire. ¿Cómo se tira penalizada? Una normal, ¿no? No, no. Tira al... Dar al dao morado. Dar al dao morado. Al morado, perdón. Sí, sí. Hostia. Hostia. Mueve el cabrón. Joder. Nada, que me oceco. Es muy poderosa la fuerza que tengo. Nathan. Esquivo. Esquiva penalizada también. O sea, ya realmente... Complicado. Te enganchas a ella. La tienes en tu mano. La tienes en tu poder. Y ahora vamos a usar iniciativas. ¿Vale? Porque ahora realmente todos me estáis contando que quieren hacer algo. Vale. Destreza. Daniel. Más bien yo quiero que no haga, Dan. Básicamente iba a agarrar a la dan. Vale. Vale, tira. Conor, ¿qué quieres hacer? Tiro, ¿qué? Yo meterme en medio donde está la... En la mano que tiene... Pero tiro con... ¿Con desarmado? Normal. Normal. Sí, es pelea. Pero una cosa. Pero la... El segundo esquivar de Nathan ha fallado. Exacto. Tú la tienes. Tú tienes ahora mismo. Ah, la tiene él ya. Vale. Ah, la tengo yo. Ah. La tienes tú. Sí, sí, sí. Es más. Pues yo me tiro a la bolsa. Me tiro a la tiara. Hola. Muy bien. Guau, guau, guau. Ya tiro... Vale. Daniel, tira tú, Conor. ¿Qué tiro? Daniel te intenta agarrar, pero estás como loco. Como un... Como un... Como un bisonte. Apujando a todo el mundo y cogiéndola. Y antes de que llegue Conor estás sacándola de esa funda. Conor, tira a pelear. ¿Quieres cogerle...? ¿Quieres cogerle...? ¿Quieres cogerle...? Y además sería penalizada. ¿Cogerle esa tiara ahí forcejeando...? ¿Quieres cogerle la tiara? Vale. Pues penalizado. Claro, quiero coger la bolsa. La tiara no. La bolsa o... Sí, la bolsa donde está. Sí, sí. Él la está desliando. Quiere... Espera porque esto va a pedales. Un segundito. ¿Penalizado o no? Penalizado, penalizado. Era por si se te ve olvidado. Ya, pues no te ha gustado. Totalmente de acuerdo. Me la vuelvo a poner. Exacto. En esa... Además eres el primero a actuar en la siguiente... Te la vuelves a poner. Con el objetivo de... En mi cabeza yo me concentro para... Encontrar... Eh... Un camino para salvar a Wendy. Eso es mi lógica, vamos. ¿Y cómo... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese camino? Cuéntamelo ya. Eh... Personarme en ese lugar. ¿Todos veis? Lo que ha dicho él es off-roll. No quiero meta-roll. Por favor, señores jugadores, que sé que tenéis un nivel ya. ¿Todos veis? La imagen de nuevo. Pero en esa imagen... Está Dan. Al lado de Wendy. El templo de Iztulum, de nuevo. Esas columnas. A un lado... Vagamente... De refilón. Parece que hay un sarcófago. Con esa forma... Cónica. Pero apenas se ve ya. Lo intuís porque lo habíais visto... Antes. Lo que... El primer plano lo ocupa... Esas columnas donde está Wendy tirada, desmembrada. Y Dan Cooper... Su imagen está ahí. Ah, o algo. En la imagen, quiere decir. ¿Qué hace tu imagen? Hay más personas. ¿Ves más personas? ¿Crees que hay más personas? Sí. ¿Quién hay más? Sakti. ¿Ves a Sakti? Observándote. Intento agradecerle. ¿Y veis esa escena? ¿Veis cómo... En esa imagen... Dan... Se tira encima... De Sakti. Eh... Dan... O sea, que es un... Alto cargo de la hermandad. ¿Crees que te saldrás con la tuya? O por lo menos en primera instancia, sí, ¿verdad? ¿Pero eso quién lo dice? ¿Tú qué crees? ¿Qué cree Dan? ¿Cuál es su deseo? Pero, a ver... Hay que entender que estoy... Estoy llevado por la emoción, la absoluta. No estoy siendo coherente. Y eso ya lo sé. Para que quede claro. O sea, que no es que vaya ahí como un... O sea, pero... Quiero darle coherencia al... Sí, sí. A lo que cuento. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento no pienso... Sí, quién es... ¿Quién es? O sea... ¿Ves cómo lo derriba? ¿Ves cómo lo derriba? Y empieza a darle... Ñetazos en el suelo... ...hasta que parece que está noqueado... Devuélvemela, devuélvemela... Eso lleva un tiempo. ¿Qué hacéis? Vemos a... Entiendo que a los que estamos en la habitación entre nosotros y nos vemos. Aparte de la imagen. Claro, claro. La imagen está como en el medio, ocupándolo todo entre vosotros realmente está esa imagen. Es una habitación, no es tan grande como para que... No, no, lo que no tenía claro es si la imagen evitaba que nos veamos entre nosotros o no. No, no, no. Más que nada por poder interactuar, por ejemplo, con Weather. Está superpuesta, está superpuesta. Y Weather vuelve a gritar... Tú sabes qué está pasando. Algo podrás hacer. Está claro que tú sabes más que nosotros. Yo le grito a Dan. Dan, quítate eso. Quítate eso, por favor. Yo por un momento empiezo a plantearme que la Tierra o ve el futuro, o ve el pasado, alguna cuestión así. Y por un momento me pongo ligeramente el Dan y digo... Se me gusta la idea de que a lo mejor todavía no ha pasado todo eso con su novia Wendy. Que a lo mejor eso es el futuro y vamos a intentar ir a salvarla. Y por un momento, mientras le afirmo que tiene que quitarse la Tierra, le intento convencer o le grito que vamos a buscar a Wendy. Nosotros vemos a Wendy destrozada en el suelo, ¿no? ¿Veis todo lo que acabo de contar? Lo veis todos, todos, todos. Vemos una mujer. Ya si es Wendy o no, entiendo que... Bueno, pero yo creo que lo he expresado en alto. Que es mi Wendy, vamos. Yo estoy convencido de que es Wendy. No sé qué hará aquí ni de dónde ha salido, pero estoy convencido de que es Wendy. Yo me tiro a tocar a Wendy. A ver, quiero ver si realmente la estoy viendo porque me estoy volviendo loco. Tira a poder. No. Guau. Vale. Vale. Ok. ¿Qué hacéis? ¿Qué...? Perdón, que estaba rebuscando aquí datos. Yo le estaba increpando a Wether. Lo sé, lo sé. Por eso estaba buscando datos. El resto... Yo me he tirado por Wendy a tocarla, a ver si es de verdad. Eh, lo tiras sobre esa figura y caes al suelo, golpeándote. Pues empiezo a gritar. Esto es mentira, esto es todo mentira, mentira. Aquí no hay nadie. Mirad, venid. Sí, ven que tu figura está mezclada con la de Wendy. Apenas, bueno, es una superposición complicada de ver realmente. Ya no se ve a esa chica con tanta facilidad. Dan, ¿qué haces cuando ves eso? Ineiza, cuando puedas me lo dices. Eh, me quito la tierra y le digo a Wether, pero dígame, esto es el futuro, ¿verdad? Voy a bajar ahora mismo a salvar a Wendy. Ayúdenos, ayúdeme. No, calmad, calmaos. No sé... ¿Calma? No sé lo que... Sí, calmadlo a él. Está, está como loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hemos visto? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Hay objetos que todavía no me ha dado tiempo a... A... Ni siquiera... Dejadme agarrar. Yo... Le echa la mano. Yo estoy contando... Le echa la mano para que se la des. Dejadme la doy. Se la doy porque le estoy pidiendo ayuda y respuestas. Pero rápido. Está muy prometida ahí. No sé lo que es. Puede ser... Está claro que lo que se materializa no es real, pero... El pasado no es. Está claro. La toca. Pone cara de susto. Está como asustado de lo que tiene entre manos. Veis que la... Como que la tira al suelo y... Agarra... Lo primero que encuentra... Pues estaba en un... Estaba en el... En el... En el sofá. Con un... Trocito de almohada que había allí. El que habías dejado tú después de quitarle... Y la tapa con él. Es poderoso, pero... No puedo deciros qué es lo que significa todo eso que hemos visto. La arma de la pechera. Díganoslo. No lo sé. No lo sé. De verdad. No lo sé. Pues voy a bajar. O sea, acompáñenme o no, pero yo... Intuyo o presiento o siento en el alma que es posible evitar la muerte o la... Esto que acabamos de ver de Wendy. Puede ser. Puede ser futuro, puede ser presente. Pero Wendy estaba muerta, Dan. No tiene sentido que esté aquí. Un inciso. Pero yo sigo en transitoria. Se ha acabado. Ya. A cojones. ¿Ah, no? Estaba acabándose. Pero entonces... Aunque no fuese... Le hablo a Weather, ¿eh? Aunque no fuese... Wendy... El escenario en sí... Puede ser real. Bueno, sí. Parecía el templo de Iftulung. No. No, 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 no. A ver, me estoy comando. O sea... Puede que estén... Haciendo algo similar... Con alguien... Que no es Wendy... Pero que es... O sea... Que sea todo... Todo veraz... Menos lo de Wendy. Puede ser. Las imágenes que salían de este cristal... Las visteis. Es un... Era un pasado inmediato... En el templo. ¿Qué se supone que hemos visto? Habéis visto... Como yo, ¿no? Una imagen de un... Sarcófago... El sarcófago que hay abajo. Y... A Shakti a su lado... Conjurando. Dentro del sarcófago algo se movía. Y fuera... Al lado... Había el cuerpo de una mujer. Eso sí puede ser un pasado inmediato. Un inciso... Perdón. Nosotros... ¿A quién de nosotros vio... A Shakti bajar a la cocina? Por la cocina. Solamente Nathan. Ah. ¿Qué es? Usted... Weather... Si fuese... Supongamos que ese escenario... Es cierto. ¿Qué estaría haciendo... O intentando hacer... Shakti... En ese sitio... Y con esa... Pues con lo que acabamos de ver. Parecía que estaba Prestándole mucha más atención A Al sarcófago que a ese cuerpo No sé ¿Qué le ha pasado a la mujer? Parece que estaba muerta Desmembrada Quizás los seres que moran abajo Quizás haya entrado sola Esa puerta está rota Desde que ustedes la forzaron Esa mujer Que la gente baje hasta ahí abajo No debería haber bajado De hecho yo no he llegado ahí Sí, sí, no debería haber bajado hasta ahí Menos una chica Parece joven Mera familiar Pero él no sabría decir quién era ¿Usted cree que esas posibles... Sí, sí Esa mujer era Parecía la hija de Lord Carnarvon Sí, la que era prostituta Llegaron esta mañana Sí, la que para ti era puta Llegaron esta mañana Para Nathan Para Nathan Llegaron esta mañana Y parecía ella Ese vestido Sí, me la recuerda mucho Pero... Sí, es muy probable Y con una... Perdón, perdón No, no, Dini Con una tajantez absoluta Le digo a Weather Tiene que contarnos absolutamente Lo que se está cociendo Porque usted pertenece a la hermandad Sakti le ha pedido a usted Una serie de cosas Que desconocemos Más o menos Entonces tenemos que saber A qué nos enfrentamos Si hemos de enfrentarnos a ello Y cómo lidiar con esta situación Sakti es Muy poderoso Eso ya lo sabe Ya lo sé Deben tener mucho cuidado Sakti seguramente ha venido A ver estas piezas Como yo Sabe que Que son También muy poderosas Y podrá sacar de ellas Sabe lo que había Seguro Seguro que le han informado Por cómo me habló Alguien de dentro Le contó todo lo que hay ahí abajo Pero a ver Y a interactuar Por lo que hemos visto Sí, sí Por lo que parece Ese sarcófago Ocultaba algo O tiene algo Que revelar Y a su juicio Que Perdón El último Perdón A su juicio ¿Cuál debería ser ¿Cuál debería ser el siguiente Paso que deberíamos dar Como grupo Que entiendo Que somos Unido? Bueno En mi estado En mi estado Temo volver a enfrentarme No le pido a Shakti No le pido a nivel individual Digo como grupo Como grupo Como futuros miembros De la hermandad Deberían Prestarle Ayuda Y rendirle Pleitesía Es uno de los más poderosos Quiero dejar a entender Que me lo creo ¿Veis cómo asiente Dan? Y queda pensativo Deizan ¿Ibas a decir algo? No, mi apreciación Iba a ser un poco sarcástica Considerando que Hablaba de que Shakti había venido a ver Lo que él consideraba Piezas de arte y tal Y yo era simplemente A decir que yo Cuando voy al Museo De Ciencias Naturales De Historia Natural De Londres No descuartizo a chicas En el suelo Pero bueno Era una apreciación sarcástica Pero claro Estoy un poco paralizado Porque claro He escuchado que Wendy Está muerta Pero desde hace tiempo Que era esa mujer Y empiezo a dudar Un poco de edad Pero bueno También está el pobre hombre Un poco así ¿Le dices eso Entonces, no? El sarcasm Sí, se nos contó Él te dice No creo que haya sido Shakti No necesita Descuartizar a una Mujer A no ser que A no ser que Que se haya inmiscuido Pues que duda No No, Dan Tendrá que alimentar algo ¿Cómo es a mi mujer? Noveles En la hermandad Como para Tener tantos detalles Pero Creo que han sido Los hombres ¿Quieres decir que Se puede dar El caso de que Sacrifiquen a una Pobre chica inocente? Se puede dar El caso de que Sea un Daño colateral No se sacrifique Porque sí No sacrificamos Vírgenes A la luz de la luna Como te han contado Daniel No No Pero Bonita palabra Eso de Daño colateral Dudo mucho Que así ha sido Shakti Tiene más pinta De que los seres Que moran abajo Hayan estado Libres Para poder Hacerle lo que Le han hecho Es muy compatible Con eso No sé cómo Ella ha ido allí Pero está claro Que Ha ido Antes De que llegase Shakti Por lo menos Yo es lo que creo Parece convincente Lo que os cuento Y puesto que Le doy la razón En lo que Somos Noveles En tema Hermandad Por eso Lo estoy insistiendo En que De una forma u otra Nos ayude A enfrentar Esta situación No deberíais Enfrentaros a él Colaborad con él No A enfrentar esta situación No a él Por eso Por eso Ayúdadle Si queréis Si queréis Pertenecer a la hermandad Es el momento Pero él sabe Que queremos Ser O somos De la hermandad No es posible Es posible Que también Tenga claro Que he hablado Con vosotros Tiene gente A nuestro alrededor Si no No hubiese venido De esta forma Y no me hubiese dicho Lo que me dijo Gente le habrá informado Pero bueno Lo dicho ¿Nagir Entró En la habitación? No Creo que le dejamos allí No, no Le dejasteis fuera ahí En plan No, no No le dejamos venir No le dejamos venir Le mandamos a investigar ¿No? Sí Yo creo que sí Le liamos Para que investigara Y vigilara Que no salía De la cocina Pero recomendasteis para vos Ah, vale, vale, vale A la puerta de la cocina Se iba, ¿no? Sí Es verdad Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Sí, que además Es que me acuerdo Que se iba Pero no sabía dónde No me acuerdo Vale Sí, sí Me acuerdo que sí Que se fue Eh Perdón Estaba media Creyendo que yo le he traicionado Eh No le Bueno No le enfrentéis Pero Pero todavía Si daos su beneplácito Podréis ser Miembros de pleno derecho En Pocos días Sí Pero yo estuve En ese enfrentamiento Que tuvieron ustedes Y pese a que Le hizo lo que le hizo Solo hay que verle Eh Seguía Eh Abogando por Porque usted Concluyera O sea Siguiera llevando a cabo Las tareas que le había encomendado Sí, sí Luego no Luego no hay una ruptura Entre usted y el total No No Y eso quizá Se pueda usar en nuestro beneficio Esa Esa no ruptura Sí Si queréis Eh Podré bajar con vosotros Pero Os retrasaré Más por esas escaleras Yo podré decirle Quiénes sois Y Qué pretendéis Es que no quiero acaparar Todo Dan Tuviste que No miro a Weather Vamos Descarto un poco Lo que dice Weather Porque dudo mucho Acaba de mencionar De que está pensando El Sanktick Y la ha presionado Y no me afío De todo De lo perjudicial Que pueda ser Weather Para nosotros Simplemente porque Le caiga mal Al Sanktick Y le pregunto a Dan Que si él recuerda Si Según su criterio Weather Estuviese Perdonado por Sanktick Dijo de lo que pasó O sea Si Si Porque Solo que Lo que le ha ocurrido Es una reprimenda Modo Sanktick Pero sigue Pero Weather sigue en su equipo Que Eso es mi interpretación Vale Al escucharte Como se lo explicas Weather te dice Si Realmente Me ha reprendido Como cualquier padre Quizás Es demasiado Rudo Y tardaré Como les dije Un tiempo En recuperarme Pero Así Nos educamos Yo no me refería Tanto Perdón Hablando Forma de reprimir No, no Era curioso Forma de reprimir Lo entenderán Manejamos poderes Más allá De vuestro Entendimiento Y si Alguno de nosotros Digo nosotros Porque quizás En breve Seáis parte De esta hermandad Quizás Alguno ya lo es Ahora mismo Ese poder Tiene que estar Bajo control Hay gente que lo usaría Para fines Muy diferentes Incluso Contra nosotros mismos Yo antes No me refería Tanto A su ayuda Directa O sea En persona Sino A su ayuda En cuanto a Conocimientos Conocimiento Del Enemigo O de Bueno O sea De Darnos unas cuantas Armas No físicas Sino Para comprender Holísticamente Lo que Lo que Ocurre aquí Puedo No sé Quizás Podría Daros una muestra De De que estáis Iniciados Podría Enseñaros Alguna Forma rudimentaria Que tendréis que utilizar Con cuidado De De aplacar a los seres Que moran abajo Eso demostraría A Shakti Que Bueno Que estáis en camino No se me ocurre Ninguna otra cosa No sé Que es lo que tienes en mente No 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 Nada Solo que Como usted Sabe Lo de la hermandad Nos pilla De nuevas O sea Prácticamente No conocemos Absolutamente Nada De su De su funcionamiento De su De sus posibilidades Entonces Pues que nos Que nos ilustre En esos temas Pues Yo le pregunto También Señor Güedes Una guía De De la hermandad Un Un Tienen ustedes Una Normativa Un Algo A lo que Atiendan Todos Que podamos Entender Claro Que no tienen Un libro negro Con todos los Nombrecitos Hasta ahí Me ha podido Quedar claro Un libro negro Igual Libro negro No Pero lo tienen Anotado En runas Pero lo estáis Hablando En rol Guapos Ya 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 No Si el comentario Ha sido totalmente Sarcástico Un libro negro Yo le pregunto En serio Por si tienen algún Yo que sé Igual está Ya 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 Algo anotado Que si hay que cumplir O algo que haya que A medida que Vayáis Introduciéndose En la hermandad Tendréis Más conocimiento De lo que hacemos Lo que Habéis visto Es que Estas reliquias Tienen un poder Más allá De una antigüedad Un poder más allá De ese museo Al que Nathan Hablaba Que visitaba Para aclarar Un punto Un punto Directo Usted diría Que Sakti Está aquí Exclusivamente Para hacerse Con esas piezas O lo que sea Que tienen Gran valor Del que sea Y ya está Él ha distinguido Que alguna O algunas De las piezas Tienen más valor Del que yo he podido Discernir Y ya está Pero con O sea Ya está No tiene más Intenciones Esa tiara yo creo Es una de ellas Para mí Esa tiara Emana Cuando ya Cuando la vi Por primera vez Emanaba un poder Especial Pero no No sabe que la tenemos No O si lo sabe Él sabe Él seguramente Sepa Todo lo que había En O por lo menos La descripción De todo Se puede saber ¿Usted cree que es Una posibilidad Usarla en Su contra En la contra De él? Si pudieran Si pudiéramos Es que corrige Simplícitamente Si pudiéramos Dominarla Podríamos usarla En nuestro beneficio Pero Para eso deberías De saber que es Claro Y no lo sabes Eso es Y lo que acabamos De presenciar Es de todo Menos control Hablando de controlar El poder Habría que estudiarla Habría que probarla Habría que estar En un entorno Controlado Y ahora mismo Como me encuentro No me veo capaz De dominarla Yo en vista De lo que ha hecho Dan Cuando la ha tenido Ostras Bueno Dan Ha visto A quien quería ver Supongo Wendy Es imposible Que esté ahí Wendy ha muerto Si pero La has sentido Viva Quizás tu imaginación Conformó parte De lo que estabas viendo Seguramente No lo sé No lo sé Pero me refería más A que No usarla De usar Quizás es un futuro Alternativo Pero no usarla De emplearla Sino Como sabemos Que la quiere Sí Hombre Es una baza A nuestro favor Saber O sea Para tenerla No duden Que devolver Esa Esa pieza Al tesoro Encontrado Por Carter Cuando se ha venido A verlo Y a Y a revisarlo Y quizás A utilizarlo Para Desentrañar Los poderes Que tiene Será Una gran baza Para vosotros Es un acto De muy buena fe Me parece buena idea Y ves que asiente Como si le convenciese Yo miro a mis compañeros Expresando Que les parece Lo que acaba de decir Puedes Yo lo mismo Estoy divagando Me pasa todo esto Pensando en Si estará pasando Y estará mutilando A una A una chiquilla En los sótanos del hotel Y la verdad es que es lo que Lo que más me ronda la cabeza De si ir para allá Y ver si es real Si no Si Si estás aquí Si hay que pararlo Si hay que Llegar un Más tarde Lo que sea Y simplemente asumirlo No lo sé Pero claro Si ese es el fondo De la cuestión Si eso yo creo Que no estaba discutido Bueno A menor por mi parte Pero Si contamos con bazas Como la de la tierra Ya es posible Rebajar un poco La tensión Que pudiera tener Saktik Hacia nosotros ¿Qué pretendéis hacer Con la tierra? En este momento Entregársela ¿Entonces cuál es la baza de la tierra? Eso O sea Podemos saber Que ha ocurrido abajo Y si Le molesta Que 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 sepamos Lo que ha ocurrido Se le puede aplacar Con la tierra Dándosela Pero si le damos la tierra Perdemos la única baza Que tenemos ¿No? Ya pero Pero a cambio Sabemos que ha ocurrido abajo Y a alguien Que irradia el mal Ha acumulado durante siglos Tú le vas a dar la tierra Claro Es que Os he mirado Para saber vuestra opinión ¿Por qué? ¿Por qué irradia el mal Nathan? Porque yo lo he sentido Cuando lo he ido por primera vez Lo he sentido Ya pero esto es como Pues hemos visto una mujer descuartizada El poder da miedo El poder da miedo Nathan Esa mujer Como hemos dicho Señor Weber No No creo Y me preocupa mucho más Lo que se puede hacer con él ¿Con qué? ¿Con la tiara? Con el propio Que el propio poder No te entiendo Daniel Nathan ha dicho Que la tiara Irradia el propio mal No El señor Sakti No la tiara Ya No El señor Sakti Yo lo he entendido Sí Sí Vale Yo lo sentí cuando le vi En la recepción del hotel Cuando se me cruzó Es lo que yo sentí Lo que yo sentí Es que es un mal antiguo Y el señor Y usted Me está confirmando Que es algo que viene De siglos atrás Bueno Y yo lo puedo confirmar Si he visto Lo que le han hecho a Weber No piensen Que es maligno No Tíranme psicología A los cuatro Es que yo no sé Por qué El señor Weber Está defendiendo Tanto a Santi Tomás psicología A Santi Santiago 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 Que has dicho Que tiramos Psicología No Ya verás Luego Ya verás Luego Todo Daniel Todos tenéis claro Que Es Indescendible Que ni el mismo Se lo cree Lo que acabo de decir Yo no sé Por qué lo defiende Tanto No me cuadra Yo no creía Que estaba defendiéndolo Pero Yo creo que lo defiende Pero por temor No hacemos que Eso es eso ¿Estáis on roll? ¿Estáis on roll? Sí Pero No lo digamos Falta Pero Vale No 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 Quiero que lo piense Pienso Dos puntos Como mucho Pero Estamos aquí On roll Venga Perdón No sé Nos mira Intentando No le temáis Darle la tierra Lo valorará ¿Creéis que podéis Evitar que la tenga? Os he dicho Que es muy poderoso ¿Pero entonces ¿De qué nos sirve Tener la tierra? Bueno Como herramienta De Presentación Es un buen acto Eso es ¿Pero de qué nos sirve Tenerla Sin dársela? Quiero decir Bueno Si Si la tenéis Y Evitáis O Intentáis que no la tenga Y Él lo sabe Sí puede ser Otra producente Como os he dicho No deberíais Enfrentaros a él Pero puedes Ser Dar pie A una Emboscada Por nuestra parte Si está pensada ¿Cómo? O sea Si sabe que la tenemos Y viene A por nosotros Eso es una baza De que ya sabemos Que va a venir A por nosotros Y Y trazar Un plan Bueno Digo si lo sabe Si lo llega a saber Trazar un plan Para él No creo que lo sepa ¿Daniel? ¿Connor? ¿Quién le veis? Dicho que tiene la tierra Yo no Yo no Sabía que la tenía De hecho Lo sabemos No hizo anillo Bueno Lo sabíamos Yo pues no No creo que Esa Perdón Perdón Y Y Y el señor Joder Como era Que Bien Decían Que No Dieter Dieter Rotman Es De donde La cogimos No sé Quizás Quizás Si sepa Que la tiene Dieter Es lo único Que creo Que puede ocurrir Porque Dieter Se la llevó Con mi beneplácito Bueno Pero que sepa Que la tiene Dieter No nos Hombre Pero ha habido No nos No directamente Pero Como miembros De O sea Como huéspedes Somos potenciales Usurpadores De esa tierra Pero podemos Seguir Haciéndole Creer A Santi Que la tiene Dieter No le llamen Santi Por favor Es que me saca Totalmente Es que mi Mi colega Pues No sé Que yo le haría Creer Que la tiene Dieter Y ahí va La emboscada Un poco Yo siempre Te no le diría Nada Absolutamente De la tierra De las novedades A Santi Dice A Santi Vale Daniel Yo estoy mirando La cara Del señor Que estáis Diciendo Hacer cualquier cosa Que me da Muy mal rollo La guardaría Como como Din Puede realmente Vamos Veis que está Pues eso Muy cansado Muy agotado Tiene momentos Muy pocos Realmente Pero antes Al principio Había muchos momentos En los que No se quedaba dormido Pero hacía así Como esa cabezada clásica De siesta Alguien está pasando Unos papeles Que quiero colgar Lo de los pulgares Ya Ya he parado Es que había un ruidito Que me estaba poniendo Y está Ahí está Y está Sí Pero no se Quiere Yo no Yo estoy Tapa por mi mantita Yo no Pues Veis que eso Que está Cansado Y os escucha A veces Se habla Pero Más bien Escucha Y os observa Vale Y me acaba de venir Vale Y a todo esto Señor Weather Usted nos trajo aquí Con un objetivo Que nos quería presentar esto Y que más El objetivo De venir a mi habitación Hombre Lo del brasero Lo de las imágenes Esto tendría algún fin Supongo Es Es lo que les he dicho Quería saber Que estaba ocurriendo Ahora mismo Este Este objeto Si se maneja Con Habilidad Muestra El pasado Ya Pero entonces Si quieres saber Lo que está ocurriendo Ahora Para qué le vale El pasado Digo yo Bueno Como le he dicho El pasado inmediato Es casi el ahora Vale Y nos puede compartir Esa información ¿Qué pasa En el pasado inmediato? Shakti está En El templo de Irtulum Como les he dicho Al lado de ese De ese cono De ese Sarcófago Pero es que me estoy liando Porque es que Lo del sarcófago Se veía con la tierra No con lo que nos enseñó él No, no Se veía con el Con el brasero Y luego te pusiste Tú en la tierra Pero lo que Vamos Rewin Rewin Y lo último Que se veía Era ese templo Con Shakti Con ese sarcófago Medio abierto Esta fue la imagen Esta fue la imagen Que visteis Que os gustó tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me costó el otro día Encontrarla Bueno Dentro del sarcófago Había un ser Muy extraño Ah, sí, sí Que fue lo que provocó Tu primer episodio De locura ¿Dónde? Sí, sí Ya me acuerdo Ese ser Me acuerdo, me acuerdo Y Y luego Como pasó Todo lo que pasó Pues realmente Esa imagen Desapareció Y había en el suelo Una mujer desmembrada Después Al poner la tiara Esa mujer desmembrada Era en esa visión Que salía De la tiara Y luego Pues en esa misma visión Estabas tú Tirando Golpeando a Shakti Que caía al suelo Y Y ya Te la quitaste Sí Ese objeto Voy a asumir Que Tiene razón Que tiene poder Eso quiere decir Que Dan Ha golpeado a Shakti Tú lo has visto Si Si me piden mi opinión Dudo mucho Que Dan Cooper Pudiese Reducir a Shakti De esa manera Por eso Me cuesta Creer Que es un futuro Por eso he dicho Que Un futuro alternativo Donde Shakti No tuviera poderes Donde Algo de Es una proyección De quizá Los deseos Del que Porta la tiara Podría ser Podría ser No se olviden Que Bueno Quizás esto No es para No sería para Un sectario Como usted De este primer nivel Paréntesis Paréntesis Quizás esto No sería Para Gentes Tan poco Instruidas En la hermandad Como ustedes Pero Les voy a regalar Parte de la sabiduría Que conocerán Existen Existen Dimensiones Paralelas De la realidad Existen 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 los viajes En el tiempo De la mente Y del cuerpo Como les digo Al ver tu mirada Nathan Como les digo No es para Noveles Porque Lo primero que hace Es cuestionarte Pero Si quieren una explicación Esa es una posible Explicación También la que apunta El señor Cooper Me parece Una idea En los deseos Del portador Pero los deseos Del portador La chica esa No me cuadra No ha sido lo último Que ha visto Alguna fantasía De capacidades De llegar a salvar A su Sí Yo también Lo he sentido Así El hecho De ver A Wendy En esa En esa situación Y en esas Y así Me hacía reaccionar Contra El que Crea responsable De ello ¿En qué Estaba usted Pensando? En mi ¿En qué estabas Pensando, Dan? Cuando viste Esa imagen ¿Qué imagen En concreto? Esa imagen De Yves Tulum Con Wendy Desmembrada ¿Qué pensabas En ese momento? ¿Era un Un recuerdo De una pesadilla? ¿Has tenido Esa pesadilla Alguna vez? No lo sé No Lo que pasa Que Yo creo Que Podrías Que la perdí Y eso Ha podido Ha podido Influir En mi Así que Para que la proyecte Ahí Y de alguna manera Poder Evitar Haberla perdido Bien Todo eso Que me cuentas Es que Todas esas imágenes Las formabas tú Es una opción Es posible Como Bueno, claro Usted sabrá más ¿Qué sabe De estos artilugios? Como bien dijo Soy Nobel Puede ser Puede ser eso Realmente Todos los Todos los artilugios Que encontramos No todos tienen Un poder Irrefrenable Ni son capaces De cambiar Y modelar El mundo Algunos Si permiten Esa comunicación Nuestra Planar O Esa comunicación Con el pasado Con otros seres De otras Dimensiones Pero A veces es algo Tan trivial Como eso Bueno Y tampoco es tan trivial Porque Los pensamientos De alguien Que se materialicen No es tan trivial Y puede ser muy útil En determinadas circunstancias Imagínense Que el futuro Creador de una guerra Como la anterior Se le interroge Y se le Sepa sus Sus deseos Podríamos Ponerle No me miren así O crear otra En la Cárcel No hace falta Matarlo Depende Del sistema ¿Has visto El brote Que ha provocado? He visto Que Darlon No ha soportado Es que hacer eso Sería seguro Bueno No hablamos De seguridad Hablamos De salvar El mundo ¿No? Y suelta Una sonrisa Un poco Malévola Mirando A Dan Y a Nathan Claro Salvar El mundo Señor Señor Tomás Daniel Por favor Permíteme Totearte Ya te lo dije antes Estuve contigo Un rato Si Sacrificando A una persona Consigueses Erradicar Las muertes Por tosferina De todo el mundo ¿Lo harías? La pregunta es ¿Te detendrías Sacrificando Solo a una persona? Si con ello Consigo Erradicar Más males Quizás no Con tosferina ¿Cuántos mueren Al año Daniel? Tú sabes Más que yo Decenas Cientos Por países Miles Millones ¿Pero usted Se sacrificaría? Si es usted Esa persona Si es necesario La hermandad Lo dicta Me tengo que poner A su servicio Entonces No se está Sacrificando Le están Sacrificando Y eso es Muy diferente ¿Por qué? Si lo hacen Totalmente Porque se lo ordenan No No es su decisión Son bien mayor Pero estoy de acuerdo En esta ocasión Que no sirve A precedente Con Daniel Porque Usted se somete Al escrutinio De la hermandad No es voluntad propia Si mi voluntad Es que El escrutinio De la hermandad Es correcto Es endiferido Yo soy parte De la hermandad Yo creo que No es directamente Un sacrificio Si la hermandad Cree que mi sacrificio Salvaría Un millón de vidas Seguramente Estaría de acuerdo Y dándole igual La hermandad Y dejándola a un lado ¿Usted Se suicidaría o no? Bueno Me costaría Señores Claro No es fácil Me costaría Claro que sí No es que Yo iba a proponer Que se pusiese la corona Un ratito Como le he dicho El afán de supervivencia Como le estaba diciendo Existe ¿Usted se sacrificaría? Daniel sí Yo ya lo he escuchado hablar Nathan ya se ha sacrificado Se ha puesto delante De un Enemigo armado Por un país Y por un ideal En el que Podría haber muerto Él Todo su Pelotón Lo dice así Con Sus hermanos Y no tuvo dudas Me dicen Que como yo tengo dudas ¿Hay algún problema? Pues no Tampoco tendría Todas las dudas Las tendría Pero tendría que hacerlo Un bien mayor Ese sería el caso No sé Seguiría sin ser su decisión Su decisión sería Aceptar Lo que le han dicho Mi decisión No tomarlo por usted A la hermandad Es mi decisión Señores ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿Pero quién decide? En esa hermandad ¿Cómo que quién decide? Es jerárquica Claro que sí Tiene estratos No son Usted obedece Claro Mírenme Por no haber obedecido Es lógico ¿Qué le pasa A un soldado Que no obedece En la guerra? Fusilado Sin duda Y es mucho más civilizado Que esto Claro, claro Sí, yo lo entiendo Sí, sí Es su sistema Pero solo ha sido Reprendado No fusilado Eso es Eso me refiero Y por eso se burla De decisiones Como la de Nathan No me burlo de ella Solo les comparo Dos sistemas diferentes Un sistema que es capaz De erradicar el mal del mundo Y un sistema que se pelea Por dinero Poder Un encontronazo De un Señor Que pintaba ¿Qué? ¿Murió Porque lo mató El bando contrario? ¿O porque lo pusieron En el sitio Adecuado Para poder Iniciar una guerra Y conseguir unos intereses? ¿No nos hemos llevado ¿No nos hemos llevado De Alemania? ¿Nada? ¿No somos la primera potencia Cuando lo era Londres Antes? Bueno, no son ustedes La primera potencia Yo me estoy perdiendo Yo creo que el señor El señor Weather Ha inhalado un poco De lo del bote ese Dan sabe perfectamente Después de la primera guerra mundial La gran guerra La gran guerra De la gran guerra Después de la gran guerra Ese poder Que había en Alemania Y en Londres Se fue para Estados Unidos Casualmente Sí No había ningún interés No, no, no Efectivamente ¿Y? Pero vamos a ver Y eso es mucho más loable Que lo que yo les estoy Ofreciendo Conocimiento Poder salvar A la población De enfermedades Que ¿Y cómo pretende Que lo hagamos? Brito Ya se lo he dicho Esta hermandad Puede aportarles algo Y mi consejo Es que pretendan a ella No quieren Bien Si no quieren Ni otro consejo No se inmiscuyan En los asuntos de SAC Ahora mismo ¿Usted de qué la vasca Ahora mismo? Sigo perteneciendo A la hermandad Lo tengo muy claro O sea que está de ese lado Entonces ¿Qué hace con nosotros? Eso Porque creo Ustedes son potenciales Muy potenciales Hay un potencial brutal En ustedes Solo eso O sea No quiere enfrentamiento Con SAC Ni nada No, no No hay ningún interés No es ese O sea Quiere alienarnos Básicamente ¿No? Captarnos Están tanto hambre La palabra secta Lo dice todo Cuando usted Lo de secta Lo puso entre paréntesis Era un rol Pero creo que Conor lo ha dicho Honrol Una secta Bueno Es que parece Parece O sea Cuando usted busca Lo que es una secta Es que se parece Mucho a esto No puedo convencerle De lo contrario Si no le han servido Mis argumentos Ya Digamos que somos Una hermandad Con conocimientos Que Ni se imaginan Vale Y gracias a su Como les he dicho Parece una locura Lo que les he dicho ¿Verdad? Planos diferentes Viajes al futuro Mentes que cambian De sitio ¿Y las ventajas Para nosotros ¿Cuáles serían? Pues Cada uno Tiene sus motivaciones Y Para cada uno Les he relatado Individualmente Que pueden conseguir aquí Pero ¿No nos tendrían Como usted? ¿Nos tendrían Al final Acaparados Y Sin libertad? ¿Cómo que sin libertad? Yo no le veo muy libre Soy el director Soy el director Del Museo del Cairo ¿Le parece Un Mal plan? He acampado A mis anchas En contra De La hermandad Porque No se lo he comunicado Exacto Fue un error Y he tenido Serprendido No es nada Tan terrible Ni tan extraño Me gustaría preguntarle ¿Qué hitos Ha conseguido La hermandad Que no sea En beneficio propio? Solo el hecho De contener Determinados poderes Que podrían acabar Con el mundo Es un hito Importante Y nunca Se ha desviado De ese De esa Digamos Línea editorial O sea Nunca se ha usado Para beneficio propio Hay gente egoísta En todos los sitios Sí No, no Como estructura No individualmente Como estructura No somos una ONG No Si eso pregunta No somos una ONG Como ve Yo tengo Me parece mecánica Esa respuesta Pero bueno No, yo tengo un poder aquí O sea Yo no estoy Trabajando Para los pobres Soy el Como le digo El director del museo El Cairo Y algo más Que no se ve Que obtiene un rédito De pertenecer a la hermandad Bueno Un rédito personal Claro que sí Usted Y todos los que Pertenecen a ella Claro Claro, claro Como en todas las organizaciones Como le digo Ya Pero es que Tampoco él quiera Vendernos Como Nos salva del mundo Y ya está ¿O no? No, no, no Y tiene Cosas colaterales Que salen ganando todos Sí Todos los que Pertenezcamos a ella Claro Se han visto involucrados Y si Bueno Han tenido contacto Con nosotros De forma que Pueden Pertenecer a ella O no Si no Que hubieran Venido a este hotel Pues Quizás Nunca se hubieran Enterado esto O para su desgracia O para su bien Si realmente No quieren Pertenecer a ella Es que yo estoy meditando Mi cabeza No lo digo en alto O sea Estoy meditando Para qué vine Y en dónde estoy ahora Oh yeah No Yo he llegado a la conclusión De que para lo que vinimos Importa bien poco Ya Por eso O sea Pensamiento Supongo Sí, claro Ya se lo dije No a cualquier precio Y yo salgo de la habitación No me voy a ir Pero me quedo fuera De la habitación No a cualquier precio O ya Ya se lo dijo No a cualquier precio Dices eso Y te giras Daniel Daniel Espera Voy a la Espera Espera Daniel Explícame eso De verdad que Me gustaría entenderlo Te vuelvo a hacer La misma pregunta Es muy fácil Si hace falta Que se lo explique No hace No lo va a entender Igualmente No, no Claro que no lo entiendo Un médico como tú En los ensayos Con pacientes Sanos Como se cierra la puerta Uy, uy, uy Qué feo Bueno No todo el mundo Tiene que entender Las cosas Ni todo el mundo quiere Bueno No, si yo creo que las entiendo O sea Es porque las entiendo Pregúntale a su compañero Porque acepta Las pruebas De medicamentos Como humanos Todo eso que hacen Esos médicos de renombre Que se sienten Muy puros y castos Pregúntenselo un día Que estoy tomando una copa Con él No se enroque En la defensa De la hermandad Dejemos el tema Puesto que Usted me Me otorgó No sé si el privilegio Visto, lo visto O la O la O la cruz O la desgracia De 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 ser su Mano derecha Con las circunstancias Actuales Usted manda ¿Qué hay que hacer ahora? Me ha gustado su idea Me parece buena idea El que le lleven A Shakti La tiara Lo notará Como eso Como un Una Muestra de paz De reconciliación De De la parte De la hermandad Que está aquí Está dirigida por mí Como entienden Uy Y Él Sí No hay nadie De mayor poder En El Cairo Hasta que haya llegado Él ¿Dónde Viven? ¿Qué pasa si no Hablamos de la tierra? Está Itinerante Entre Todas las Delegaciones Digamos así Meiza Le gusta Egipto Mucho La verdad es que Es oriundo de aquí Han visto en sus rasgos Y pasa bastante tiempo aquí Quizás Bueno Pues como ese niño Que su padre se ausenta Quiere llevar La hacienda Y Y me es Extralimité No soy partidario De entregar De la tierra ¿Qué proponen entonces? Esconderlo Si queremos ir a verle Vale Pero no hablemos De la tierra Sabe que Y va bien Hasta el momento En el que me ha dado La sensación De que íbamos a hacer Su ofrenda Incluido usted Para ver si Conseguía algún Algún perdón O algún ascenso Llámenlo X ¿Ofrenda? Lo que la tierra Usted ¿A qué se refiere? Usted Usted a través de nosotros Con la tierra De que fuese mi ofrenda El llevar la tierra A través de ustedes Se refiere Sí Yo creo que somos conejillos Yo la tierra Perdone pero No me parece prudente Llevarla porque Él no sabe Que la tenemos ¿Por qué tenemos Que llevarla? Pero sabe que existe Porque si la quiere La tendrá Muy bien Busca la búsqueda Que la búsqueda Claro Yo iría a negociar Primero De acuerdo Ningún problema Soy capaz de enterrarla En medio del desierto Y que la busque Durante los próximos siglos Ya que tiene tantos Otros cuantos más No le importa nada No Menos parece El poder Exacto Por favor Me ha dicho que no lo vaya a encontrar Ni que no tenga poder Pero Disculpe No sea tan inexacto Estamos en un punto En que ya tiene que hablar Claro ¿Qué significa Eso que acaba de decir? Mire pues Le voy a dar un ejemplo Para que recupere Un poco la confianza En En ese Dar el Todo Daniel Hablaba de Que no Cualquier sacrificio Es Adecuado Sakti Tiene el poder De recomponer A un muerto Para sacrificarlo En lugar de sacrificar A un vivo Digamos que No es algo Que les pueda gustar Porque ustedes Son Quizás demasiado puristas Pero A mi me parece Algo benévolo En un momento dado Parte de la hermandad Estaba en contra De sacrificios Igual que Daniel Y un día Hicimos eso Y a partir de aquella Época Sakti Le gusta Hacerlo así Ese es el poder Que tiene Sakti Entonces está diciendo Que por ejemplo Pongamos un ejemplo Puede Recomponer a Carter Y sacar información De ese De esa recomposición Podría sacar información Si Y recomponer a Melquiades Y Y también Aunque Melquiades No lo tiene A Carter Si Si Bueno Carter está más cerca De él Pero No lo hemos sacado De allí ¿No? Lo han sacado De allí ¿A quién? A Carter ¿De quién? Ustedes Si lo han sacado Del pozo No 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 Pues por eso mismo Lo digo Que tiene acceso A él Bueno Pero no creo Que sepa Que está ahí No lo Solo lo sabemos Ustedes y yo Del mismo modo Que solo usted Sabemos lo de la tierra Bueno Quizás lo de Carter Si lo sepa Alguien Algunos de mis hombres Pero bueno No lo sé No sé No sé hasta qué punto Entonces Entonces Usted Un punto Un punto difícil Porque es una bisagra Que no sabemos Si va a tirar En un momento dado Hacia allí O hacia nosotros Digamos que yo No estoy En condiciones De enfrentarme A Sack Ya no lo estaba Antes ¿Y Galas? ¿Y? ¿Tiene Galas? No, no Ya le he dicho Que yo pertenezco A la hermandad Y el miembro Más elevado Pero yo he visto Yo he visto fricciones Entre ustedes Claro Se lo he explicado Ah, vale Pues si me lo he explicado Es bajante ahí Es bajante porque ya Medio se ha explicado Varias veces Y como que no Es que no se siente cómodo Volviendo a decirlo Bueno, no se siente cómodo Pero comprenderá que Usted En el momento que Estima oportuno Nos puede dar carpeta O traicionar O lo que sea Traicionar A nosotros A nosotros Dan, está donde Por supuesto Que está de nuestro lado Con lo cual No traicionaría Es que no lo está Joder, no te he entendido Se lo dices en alto, ¿no? Sí, sí, sí Es que no lo he entendido Espera No me han dado Una respuesta Ya, Dan Estás dando Por supuesto Que está de nuestro lado Y eso supone Que nos va a traicionar No está de nuestro lado Somos nosotros Los que nos tenemos Que ponerse de su lado Hombre A ver Para mí es Algo Significativo Que estemos aquí Juntos Que estemos vivos Iba a decir yo No, no Y juntos Y hablando Y contándonos cosas O sea No, no No sé si de nuestro lado Pero Estoy de acuerdo Y todo esto Lo digo delante de él Pero es él El que nos ha hecho Una oferta Desde su lado Nosotros decidimos Si aceptarlo No No se ha podido No le hemos hecho Nosotros ninguna oferta Para que se venga Con nosotros Eso es así Eso es así Es correcto Es verdad Que Pero tampoco Nos hemos ido Como nuestro amigo Daniel Seguimos aquí Pero dan y siempre Daniel va por la séptima copa Daniel Tú quieres Te quedas en la puerta Dijiste ¿Quieres Intentar escuchar Si habla dentro? ¿O estás ahí Enforruñado? No, no Ni enforruñado Ni enforruñado No, él tiene sus Convicciones La convicción De que los traten Como soldados Riendose De Como Nathan Se presentó Voluntario Para ir a una guerra Por sus convicciones Queriendo hacer Lo mismo Con Los Iniciados No le gusta nada Bueno, es coherente Es coherente Es coherente No, no tiene derecho Daniel Nos están recortando Coherente ¿Veis que Weather Os mira a los ojos A los tres A la vez Joder Complicado Es que lo vado De uno a uno Os va mirando Os va mirando A los ojos Manteniendo La mirada Un par de segundos Nada más Y Ese silencio De esos dos Tres Cuatro segundos Dios dice Creo que ya Viene siendo hora ¿No? Va siendo hora De que contesten A esa pregunta Si son Si quieren ser Miembros de la hermandad Yo soy el máximo responsable Aquí Quitando al maestro No Traiciono Si Antes de que acabe Le digo que si Asiente y sonríe Mirando para ti Dan Y vuelve la mirada A Conor y Nathan Esa es la pregunta Una pregunta Una pregunta Un inciso Me está diciendo Que está usted Sakti Y nadie más Por encima Sakti es el Mayor Exponente De La hermandad Del faraón negro ¿Y cuántos hay como usted? Eso iba a preguntar yo ¿Cuántos son Los que están por debajo? Uno En cada Sede Quizás hay Bueno Quizás no Hay gente que está En niveles Intermedios Entre yo Y Sakti Pero cuántas CDs hay Centenas Bueno El starter kit Demelo ya Pero como es que Nunca nos habíamos Enterado de todo esto Habiendo tanta sed Extiende las manos Así Como Son como los masones Son como los masones Pero con menos hijos No, no Esos son los mormones Perdón No, no Perdón, perdón Perdón Es que yo iba a decir Dejemos Dejemos Lo horror Eso Dejemos 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 Como las brujas A ver las aislas Pero ya no digo nada Después de los mormones Hostia Perdón No en todas las ciudades Pero En todas las importantes Sí En todos los países En todos los países Hay varios seres Versos Eh Comunidad autónoma ¿No? Como la política Capital de provincia Eh Venga Vale Os mirad los ojos Con toda la artillería Con toda la artillería ¿Qué significa eso? Con él Con él Con él A luchar Con hermandad Ah Me alegro No estoy muy convencido Pero Espero que me convenza Como le he dicho Usted tiene sus motivaciones Quizás no he dado con ellas Pero Dígamela Las motivaciones No me habían convencido Todo del todo Cómo se iban a tratar Tiene que entender Que no podemos Destapar nada Que Que a la opinión pública Le desestabilice Sí Bueno Pero a mí tampoco Me interesaría Desestabilizarme yo O sea Eh A ver qué precio Tiene Como les digo Esto que está ocurriendo Es Bastante Fuerte Para su Iniciación Pero Les ha pillado aquí Eso que hay Nathan Te cuesta Contestar Te cuesta Contestar Pero diría que sí Tú lo has dicho Quiero saber a su ¿Qué? Si Somos de una misma hermandad No No se admiten Tradiciones Si no No es una tradición Claro Como bien has dicho Pues como os digo Mi opinión es que Le entreguéis la tiara No Lo veo de otra forma Si no Ya os he dicho Puedo enseñaros algún Truco pequeño No confiéis en él todavía Para mansar a esas Bestias Cuando entréis allí Por tener todas las Opciones Pero no se lo Enseñenos ese truco Bien ¿Quién de vosotros Quiere? Yo Es que yo estoy Entregado a la causa Tírame inteligencia Uff No ¿La Virgen? No, no, no No es pifia No Que no es pifia Ya, ya Pero vamos Por el canto un duro Por los pelos Por los canto un duro Bueno Tú Dan ¿Escuchas que te Relata? ¿Escucháis todos? Pues un idioma Que no Reconocéis Para ti Dan Es menos Menos entendible Todavía Y Y se tira contigo Unos minutos Intentando que lo repitas Hasta que consigues Repetirlo O a él le parece Que sí Y te Te pone la mano En el hombro Y te dice Intenta Por favor Usarlo con cuidado No te confíes Será la primera vez Que lo utilices No tengo muy claro Que lo hayas Entendido del todo Aunque sí sé Que lo has conseguido repetir Si lo repites Tal cual Lo acabas de hacer ahora Conseguirás que Esos seres Y te va a contar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues Vale Te dice que Os dice que ese Conjuro sirve Para que Que esos seres Que había abajo Con cara de Como de rata Fijasteis que hay dos seres Diferentes Uno de ellos Más Bastante más Caótico Y De él Manteneros aparte Pero le suele gustar más La carne en putrefacción El que puede ser más peligroso Es Es el otro ser Que tiene como Una forma de eso La cara de rata Es lo más significativo Lo distinguiréis entre los dos Y Necesitas un tiempo De unos De un minuto O algo así Para acabar de relatarlo Y podrás conseguir Que se acerque a ti En En buen De buen De buen querer Tendrás que darle Buena disposición Si Eso es lo que consigue Tendrás que darle Algo de alimento Y Y te reconocerá Como Como alguien superior a él Como te digo Úsalo con cuidado Y solo para enseñarle Al maestro A Omar Shakti Que Que bueno Que estás aprendiendo Parte de lo que la hermandad Puede enseñarte Dime ¿Puedo apuntar Fonéticamente Como suena Ese Si, si Lo puedes apuntar En la mano ¿Por qué lo dices así? No entiendo Por el 98 Hombre Hostia Pero le digo Repítamelo Por favor Fuerte 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 la tirada Hombre Pero es apuntarlo No memorizarlo No, no Gástate suerte Que no pasa nada Sí 40 de suerte Puedes forzar la tirada Si fallas Joder Te lo apuntas mal El hechizo va a funcionar Con efectos funestos Claro O sea Tú vas a ser La putrefacción Mira En serio Bueno Es que no me voy a poner en duda Las reglas Dile Dale 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 ¿Qué le pasa a las reglas? ¿No te gusta lo de forzar? No No, no, no Pero claro En esta situación concreta O sea Aunque no se me quede en la cabeza Lo puedo apuntar fonéticamente Y eso no le falta tirar O sea Pero tu inteligencia Ha sacado una tirada del 98 Y que es decir Que soy gilipollas Pero no es sordo No, no Pero esa cosa fonéticamente Que estás apuntando Es como si viene un tío Ahora mismo Hablándote en Suajili O sea A ti Te viene a hablar en suajili Sí Y tú apuntas su rollo En suajili ¿Crees que eres capaz De reproducir su rollo fonéticamente En suajili? Probablemente Lo reproduzcas mal Llamo Lo que te está diciendo No lo acabo de captar Pero te lo compro Dale Cógete un vídeo en coreano Te lo reproduces Lo apuntas Luego lo repites Y se lo dices a alguna IA A ver qué coño Entendió de lo que le has contado Es más Voy más allá Voy más allá De las 5 vocales A Y las 8 vocales I Y las no sé cuántas consonantes L Que tienen ¿Cómo eres capaz tú? Yo perdóname que me enroque Solo un momento Enroca Enroca Pero Pero Incluso le puedo decir A Weather Apúntemelo usted Fonéticamente Y ahí no hace falta tirar No, no Y ahora no estoy con la broma De la otra vez Pero es una cosa Estamos tranquilamente No hay fragor Entonces La otra vez fue una broma Y esta es otra Son distintas Vale, entiendo Como que quieres tirar Más tiempo Entendiéndolo Y demás Y demás Vale, pero Para eso se suele Ya Bueno, que te lo apunte Fonéticamente O sea Él Él Los hechizos Los hechizos Solamente Implican que los puedas decir Fonéticamente Si quieres forzar la tirada Yo te dejo No, no La esfuerzo La esfuerzo Vale La esfuerzo Tira, tira Yo pensaba que le ibas a poner ahí El Google Translator Madre mía Pero Bueno, pues On roll On roll De puta madre Te lo ha notado Te lo ha notado Además Tú lo repites Guapísimo Gracias Weather Qué letra más bonita tiene Lo repites delante de él Y como acabas de decirlo Pues lo vuelves a repetir bien Él cree que Que sí Te dice Sí Parece que Que lo tienes claro Pero bueno Ten cuidado Realmente Acabéis de empezar aquí En esto Y tener cuidado Como te equivoques En una sola consonante Dan Nos vamos Al otro barrio No, si eso va a ocurrir Porque Dan Espera y piensa Que está perfecto Claro que está perfecto Perfectísimo Venga Ahí Rompiendo teclas Se va a saltar Una membrana Del teclado Bueno Mira si Os dice ¿Qué? Bajamos Sí Pero vamos a esconder La tierra ¿O no? A ver Vamos ¿Qué vamos a hacer Con la tierra? Porque lo que nos está diciendo Weather Es que se la haremos De buena fe Para limpiar Su reputación Y ¿Y qué? ¿Se la entregamos o no? Yo No soy partidario Yo creo que es Que es lo único Que tenemos Como se lo demos Nos quedamos Sin negocio ¿Seguís allí Delante de él? Sí La verdad es que no me importa Porque si Si no te enteras Que esa actila tienes Sabrás que la seguimos Teniendo nosotros Claro Es un poco Indiferente En ese sentido Yo estoy preguntando A mis compañeros Si le damos la tierra O no se la damos Votos a favor Como somos impares Pues Votos a favor Pues ya está Nadie ha dicho Voto a favor Y por eso Votos en contra Pasa de votar Para perder Es que es cierto Votos en contra A ver Es cierto Que es nuestra Única baza Para poder Conseguir X cosas O lo que sea Una vez entregada Estamos a la buena suerte De la propia hermandad ¿No? ¿Señor Weber? ¿Me lo preguntáis a mí? ¿Señor Weber? Bueno, si lo pregunto al aire Pues responde a tiara Me acabáis de decir Que queréis pertenecer a la hermandad Sí Os acabo de decir Que le entreguéis a tiara Al mayor representante de la hermandad Y acabáis de votar Diciendo que no se la vais a dar ¿Qué queréis de mí? Decid lo que queráis decidir Y me enteraré Y eso será la respuesta Realmente Suerte Adiós Tiene un regalo En la bañera Lo sé, lo sé Ya veremos Como Lo arreglamos Ahora voy a descansar De mí no quiere nada Pues con Con un ambientador No le va a llegar ¿Cómo de mí no quiere? ¿Qué quieres decir Con de mí no quiere nada? Hombre Yo hasta Hasta este momento Era su mano derecha Como le digo Requiere algo de mí Aparte de la de Tema tierra y tal Que hagan caso De lo que les estoy diciendo Esto no es una puta democracia Ves que está un poco incomodo Aparte de eso Cálmense No, no Es que Es un poder Como les digo Que no entienden del todo Ni llegan a vislumbrar El que tiene Igual por eso Tomamos decisiones incorrectas Puede ser Conózcanlo No os lo digo más Claro Tengamos un primer encuentro Y luego ya vamos viendo Eso Conózcanlo Pero si no quieren equivocarse No se me escuyan Vale Le daremos la idea Si quieren acertar Désela Hoy no Mañana Hoy no se fía Vuelva mañana Bueno ¿Qué vais a hacer? No os vais a ir No, no Pero Le insisto a Weather Que si quiere algo de él Dice Claro Era su mano derecha ¿Quiere algo más? ¿Sigo siéndolo? ¿Requiere algo que le traiga? ¿Que le mueva? ¿Que hable con...? No sé Como hasta ahora Díganle a Shakti que... Creo que quiere que le des la tiara Díganle a Shakti que... Ustedes son recientes miembros de la hermandad Que les trate con el respeto que se merece De mi parte Joder Vale Por si no se hace Descanse, señor Weather En paz Sí Shakti entenderá que no vaya Solo bajar estas escaleras Me agotarán Pero es que Lleva ya un buen rato Pues cerrando los ojos Como si le picasen Y poniéndose cómodo En ese soft Como si jose parte de él Yo salgo Daniel, ves que Dan sale para afuera Para afuera ¿El resto? También, supongo Sí, claro Ahí estáis los cuatro en la puerta Sí, estaría bien Estaría bien ¿Cómo voy a quedar aquí con Weather? A ver si duerme o... No, creo que no se quede Nadie hay Te tumben en el sofá Alguno Nos vamos a ver A ver qué le pasa Por ahí, chica Yo me dirijo al cuarto Quiero mi bastón Hostia, qué bastón El que tiene una espada Que lleva la espada adentro El bastón Kinder sorpresa De madera rana Muy guapa Muy bien Anótalo por ahí que lo llevas Todos nos acordamos ¿Qué más queréis hacer? Yo también voy a mi cuarto Y cojo el arma, por supuesto Bueno, eso es que yo la llevo encima Eso es que siempre meto tiros Ah, bueno, claro Y yo también, es verdad Yo también porque además Digo el puño americano Es que me acaba de venir Que maté a Melquiades Os imagino como un perna Ahí detrás a la espalda Venga No, no, no Dispetos Un arma cada uno Estaba revisando El perchero no me lo voy a llevar Yo llevo el bisturí Pero porque el bisturí Yo lo llevo repetido Es que no sé dónde está Espérate Ah, aquí Ha habido dos momentos en la aventura Que no llevo el bisturí Y era cuando me acercó al príncipe Y por razones sociales José se está quedando José empezó a operar Sí, te has quedado congelado Arráncalo, Carlos Ahora, ahora No, ahora Al rodentico Joder, no ¿Recordáis? O sea Yo no había cogido otra cosa Aparte de la tierra No había una cosa Que tenía como puntitos Una caja o algo ¿Qué era? Una tablilla Una tablilla A ver Te lo digo No me acuerdo Una tablilla Que se escondió en el zapato Y andaba muy normal En el piso de Dieter también Sí Ahora te digo Ahora que estamos Nosotros digo ¿Qué hacemos con la tierra De las narices? Si la damos O no se la damos Es que Podemos decirle que la tenemos Y que se la vamos a dar No como chantaje Sino decirle No la ha traído Simplemente Por eso decía yo Que la guardásemos de momento Y fuésemos a hablar con él A conocerlo Y a ver qué quiere Ah, en la de Carter ¿Vuiste a la de Carter después de...? Daniel, ¿cuál está su rueda de flores? Sí, fuimos a la de Carter Sí, a la de Carter Sí, a la de Carter Justo, es que... José, se te ha llamado Es que se corta A ver, es a ti Sí Desde luego lo que hemos visto No es normal Y si ese tío Tiene el poder Que dice Weather Sí, pero... Es que es un buen plan Pero con un apunte Ahora nosotros Porque tú no estabas dentro Formamos parte de la hermandad Luego podemos actuar En nuestro beneficio Estando dentro de la hermandad No sé si me explico Claro También en una guerra Utilizan a los soldados Como carne de cañón Sí Que nos gustó Usar el címil de la guerra A los que no somos militares Vamos a ver Te comprendo, Nathan Y es más Puede que no esté de acuerdo En las guerras Pero respeto Que hayas luchado Por tus ideales No, estaba pensando Simplemente Me ha venido Nosotros nos conocemos Porque tú eres médico de guerra O me equivoco De hecho a ti te conocía Melquiades Me parece Ah, Melquiades Vale, vale Perdón Perdón No sé por qué Pero desde luego Si es como dice Y no le estoy diciendo No que me fide Weather Ni un pelo Estoy totalmente Contigo Como Que no sirve De presente Pero Sorprendente Te voy a preguntarte Al parecer Aquí hay bandos Y según nos cuentan Por un lado Hay un bando Claro ganador ¿Qué hacemos? Hay bandos ¿Qué bandos hay? Hasta ahora sabemos uno Parece que los místicos Y el resto ¿Qué dirías Que es lo que ha pasado En el cuarto Con Dan? No lo sé No lo sé Puede haber sido Causa de Eso que estuvieran quemando No lo sé Pero siento que Más hasta el costo Ha sido Dan Diría yo Sí Y en mi opinión No es una O sea No es una Como se podría atribuir A algo psicológico Que creas una alucinación O algo Es algo real Palpable Que este objeto En concreto Tiene unas Características Y que no Que escapan Al conocimiento Que conocemos Lo raro es que hayamos Que habéis visto La chica En el En ese Templo Sí Sí En el sótano ¿De dónde bajasteis Cuando fuisteis a la cocina? Sí Es lo que hemos De hecho Es raro que Que hayamos visto Lo mismo Y más cuando Por ejemplo Yo no estuve Eso es raro Desde luego No sé Qué siente Daniel No sé Creo que deberíamos bajar Creo Tengo la sensación Pero Estoy de acuerdo O sea Aunque sea para ver Qué le ha pasado a la chica Cuestiones Tal vez tú seas el más reticente No lo tengo claro Yo soy muy reticente Más que nada Por mi Mi creador Digamos Personal Pero Sí que Considero que no debemos Ser imprudentes Por ello Si tú a lo mejor Que no estás Totalmente de acuerdo Más que nosotros No por ello Descartes No hay ninguna posibilidad No 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 Ser imprudentes Está claro Que no es una opción Y si estáis aquí Os pasa algo Podremos confiar Más o menos Ahora mismo Entre nosotros Pero estáis aquí Por unas o por otras Por mí Yo fui quien pedí que viniera Y eso quedaría en mi conciencia Dicho esto Y ya está Pero sí que optaría por no bajar La tierra No digo que nos la entreguemos Ni que digamos Que nos la vamos a entregar Si él sabe que tiene la tierra Porque O si queremos mencionarle la tierra Y decirle La tenemos Pero se nos ha olvidado En el cuarto Lo siento Claro También correría a nuestro favor Lo que pasa que es algo inviable Es que supiésemos Utilizarla en nuestro beneficio A mí me sonaría raro Vamos a buscarle Decirle que tenemos la tierra Y no dársela No 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 Digo que no la tengamos Digo que nos envía weather Y si ya por lo que sea Sale el tema de la tierra Si sale el tema Bien Y si no Pues ya se lo plantearemos De alguna manera No sé Eso puede ser ¿Quién es? Yo bajo Porque Dejaría la tierra Ya lo he dicho Pero ¿Dónde? Claro Eso es ¿Dónde? Tic tac ¿Dónde? El tiempo pasa Las chicas descuartizadas Hombre, no El cuarto de Melquiades ¿Debajo? ¿Pero dónde? ¿Debajo el cadáver? No, Melquiades está muerto aquí al lado Ah, es verdad Que está en el otro Vale Pues en el de Melquiades Claro, pero No sería Bueno, es que claro Todo lo que sea Cualquier habitación Del grupo De nuestro grupo Va a ser susceptible De ser revisada Una vez que ellos sepan Que la tenemos Luego Hubiera Sería mejor dejarla Fuera de cualquier habitación Vale Pero entonces Queda De alguna manera Más sospechoso Digámoslo así Simplemente la tenemos En el cuarto La hemos dejado ahí En el armario En el cajón de la mesilla Pero Si no regresamos en el cuarto Pues la íbamos a dar Al final del cabo Es cogerlo Ya está Bueno, pero no Como creía que tenías la intención De no dársela Bajo ningún concepto No, no, no Espera, espera Y ahí entendía No dársela O que no la cojan Pero bueno Si dices que si la cogen Pues vale Yo estoy por tener Un primer contacto Si lo que dice Guedas Es cierto La van a coger Sí, seguramente Vale Pues en el cuarto ¿Qué más da? En el cuadernel de cualquiera Venga ¿Dónde me quedas? Pues ahora me quedas ¿Dónde me quedas? Porque es donde está mi bastón Ya está ¿Dónde me quedas? Venga ¿Quién tiene la llave? ¿Tenemos llave? Yo 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 me iba a dormir allí Contando con que Hugo Eder Estaba en el cuarto De me quedas Creo No, no, no Estaba en el Estaba en el tuyo Es cierto Sí, sí, sí Sin más Bueno, no Y además QEder se ha quedado Ya en el suyo O sea En su No, pero Neizan Neizan sí que durmió En el cuarto de Mel Ya ves Eso sí que sí Dejáis la tierra Envuelta En ese paño Y a su vez En un cajón O algo No encima De la mesa Dentro de un cajón Dentro de un cajón Y vais para abajo Cuando llegáis Nadir Está muy nervioso Por fin Por fin estáis aquí Ha pasado Ha pasado más de una hora ¿Qué hacíais? ¿Pero está nervioso quién? Farad Nadir Se ha quedado en la puerta Esperándoles A cojones Es cierto Joder O sea ¿Qué tal? Las labores de guardia Son pesadas ¿Verdad? Vaya Comeback Joder Está el señor Nervi Nervi ¿Eh? Venga ¿Qué vamos a hacer? ¿Entramos? ¿Ha salido alguien? ¿Ha salido alguien? No ¿Ha entrado alguien? Tampoco ¿Ha escuchado cosas? No Pues sí que es aburrido Estaba fuera en la cocina Viendo si Venía alguien por fuera O sea No Nada más Pues venga Tenemos que bajar Baje usted primero ¿Tiene alguna linterna? No 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 me hospedo en este hotel Estás en mi coche No te preocupes Ya no sabemos el camino Venga Pues entonces Vais a bajar Vamos a resumirlo En Tres tiradas De pa' que no nos escoñemos Dos Es la cuarta vez Que bajamos las putas De la cadera Por eso Dos tiradas Dos tiradas bonificadas De todo Son grasientas Y tal Venga Tú recuerdas Gracias La destreza Podemos tener bonificado Ah Sí Destreza Y difícil Exit y difícil No ¿Veis como Como Que nivel Que nivel Bueno Trabajamos Como 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 Las escaleras mecánicas Del metro Que bajas ahí Deslizándote Pues eso Yo bajo por el pasamanos Chiuu Era lo que te iba a decir Me ha ayudado abriendo camino Si se es que añadió Un ser Vale Daniel Daniel Tiene un éxito Y luego una difícil De acuerdo Dan Tiene un éxito Y luego otro éxito No Yo tengo difícil Dan Tienes dos éxitos ¿En serio? Yes Yo creo que no Sí Yo tengo un difícil Yo tengo un difícil Éxito Es verdad Tengo dos Me falta otro tuyo Connor ¿Tienes dos ya Connor? No los he visto Yo ya he tirado ¿Dos veces? Ah no Dos veces no voy Espera Pensé que era un Hemos cantado Este Este todán Que se confía Vamos cantando ¿Cómo este todán? Este todán Hijo de puta Pero si sacamos éxito Oye Por insultos al master Te pueden caer Diez puntos de vida No hay huevos No hay huevos Tira suerte A ver si acabas la partida Tira un dado de diez de vida Anda Tira un dado de tres Anda Un dado de tres Lo más divertido de todo Es que no ha acabado la frase No ha dicho que te fueras a hacer daño Uy el esguirte ha sido pequeño Venga Apúntate un dado O sea un punto de vida Anex Ya está ¿Se confía? Mientras las piedras De la última bajada Si recordáis Vamos a poneros el escenario Yo los Bueno Dime Solo los tres Que saco dos éxitos No sé por qué me haces esto Porque no tenías ningún difícil Nosotros Necesitabais un difícil Al Al menos un difícil Que os lo ha ido a unificar a guapo Pero eso lo dices a posteriori A posteriori Bueno claro No todo te lo cuento antes Normalmente sí Es que no ha sido lo suficientemente lento Dan 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 Cooper pide un ascensor para bajar Vale La madre ¿San las? No Está todo negro Está todo negro Está todo negro Como el futuro de este grupo No tenía A ver aquí Ahora sí Ahora 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 está cagando Cagando El mío El que ya Podemos dejarle ahí en medio de la cadera ¿No? El que ya Podéis poner en el En el En el Jeje Están moviendo el mapa cabrón No veo ni toque Vale Están moviendo hacia el final Y escucháis Es cierto No hay toque Que alguien Habla Hay dos voces En un idioma que no conocéis ¿Alguna femenina? Son ¿Y qué hago? Son las siete Las ocho Las ocho Realmente Yo creo que lo suyo Es que tiremos Sigilo ¿No? O queréis llegar abiertamente Haciendo ruidito Sigilo Pero que tire Dan primero Porque si él hace ruido Yo no voy A ver Lo normal es que sea una tirada De uno solo de vosotros El que tenga La peor Puntuación ¿La peor? Pero si queréis tirar todos Podéis O sea Si tengo más posibilidades De que la caigáis 51 Y Dan se caiga Espera que me he caído De derrota Yo tengo 51 56 Vale Yo no lo veo Ahora no Y así es Me dejará entrar 40 40 Pues O'Connor o Daniel Elegí Daniel Ya que Daniel no está Bueno Digo no está en el gol 20 No estaba Le ha tocado ¿Cómo os aproximáis Mientras entra en el gol 20? Contadme Atay Voy despacio Que casi no hace falta tirar Yo no Alguien va a tirar Pero yo no Sedme Sedme un poco Narrativos Venga Intento identificar Que tono tienen No entiendo a mi papa Pero puedo entender Si están cabreados O si están felices Supongo Es un tono neutro Como uno de ellos Parece más Autoritario Que el otro No parece que están cabreados Para nada Uno parece que Que estamos como más asustados Como más Como sabrías Si asustado O O O alterado No reconocemos Ninguna voz ¿Vosotros no? José se ha quedado Eh Vosotros no Vosotros no os reconoceis Ninguna voz Ni Daniel Ni Ethan ¿Te lo dan? ¿Dan sí? José no se te oye Es que se corta Te has quedado con un señor Cada uno José repite todo Desde hace un minuto y medio Que no Tiene momentos duros Pues esto sí A ver si luego pongo Madre mía Desde hace un minuto y medio Eh Que me contáis un poco Y que los dos señores Están hablando en tono neutro Excepto que uno de ellos Está como más asustado O alterado Y que Dan Me ha dicho que reconoce Alguna voz Ahí no se ha mostrado Porque cuando Bueno Dan tenía que tirar Escuchar Eso no se ha terminado Y faltó una tira de sigilo Que no han hecho Ni Daniel Ni Ni Es Daniel El que la tiene que hacer También Extremo Toma Que capacidad Voy a ver si me compro El master Reconoces que Vale Le cuento Dan Reconoces la voz De Shakti Como La más autoritaria De las dos Joder Pero eso Vale Vale Me habéis preguntado Si conocíais algo Daniel Tira Sotido Le iba a preguntar Que no me están haciendo caso Pero no se termina Perdón Contando con que Uno Está oscuro Y dos No nos esperan Tiro normal ¿No me oís? Sí, sí, sí Nosotros sí El que no te oyes es José creo Normal 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 ¿Cómo estás tú? ¿Te he bonificado? Ya he preguntado Ah, he preguntado Venga, si lo he bonificado Difícil Vale Ok Bueno pues Vamos a Cerrar aquí ¿Veis? Espera que voy a abrir Un segundito Llegáis Muy pausadamente Como dijo Daniel Ni se os espera Y ellos Están manteniendo Una conversación Hablan Parece que Un idioma antiguo Veis a Shakti Muy cerca Del Sarcófago Ese sarcófago Está entreabierto Y desde lejos Se vea ese ser Que antes visteis En En esa Proyección Del cristal De ese Conjunto de cristales Tiene una conversación Donde sobre todo El ser Es el que más Habla El ser Ese ser que sale Del sarcófago Está ahí como Tiene como Movimientos espásticos Realmente no Desde donde estáis Solamente notáis Que se mueve Notáis esa forma Horrible De él Están conversando No entendéis Absolutamente Nada Excepto Ese hombre Que viene con vosotros Parad Nayir Entre Cierra los ojos Y la cámara Lo capta Abre los ojos Como platos Os mira Y os hace un gesto Como para que Os mantengáis Lejos De la escena Está Aterrorizado Y solo Atina A deciros Le está advirtiendo Le advierte Por La seguridad Del mundo Y esa última imagen En que se ve Es ese ser Tiene como Una especie De barbas Que son más bien Pedúnculos Que salen de su cara Tiene Por manos Algo similar A unas pinzas Es bastante Horrible Ya lo habéis Visto Con lo cual Tenéis una cierta Resistencia A lo que Estáis viendo Pero Hay una tirada De cordura Ahí Importante Que hacer Y los espectadores Van a coger aire Mientras Todo el mundo Tira aquí Y en el próximo Episodio Sabremos Quienes han Aguantado El tirón O quienes Sucumben A la locura La primera imagen Que veremos El próximo día Será La cara De ese Yitiano Que es horrenda Y la primera imagen Que verá Dan Será la de Wendy Desmembrada En el suelo Del templo De Iftolum Y conoceremos De nuevo A William Creo Dale a like Suscribiros Gracias chicos Igualmente Recta final Somos una asociación De juegos de rol De todo tipo Nos dedicamos A promover el rol Mediante partidas Presenciales Y online Si quieres Conocernos mejor Y apuntarte Consulta Contemplarrol.com Y nuestras redes sociales